Gracias por ver el video 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 Amén 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 ¡Aradhana! ¡Eeshuve aradhana! 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 Parishitha marayame tamirandiyamme Pabigala inyengal kuvende Ippolun yangaludde marnas samitum Tamirandu da vichkiname Ameen Narvanan marayame sasthi Katavangidu kudu Srelelang anu grihikipatavl agundu Parishitha marayame tamirandiyamme Pabigala inyengal kuvende Ippolun yangaludde marnas samitum Tamirandu da vichkiname Ameen Narvanan marayame sasthi Katavangidu kudu Srelelang anu grihikipatavl agundu Angidu zerdhil fulamaya Visho anu grihikipatavl agundu Parishitha marayame tamirandiyamme Pabigala inyengal kuvende Ippolun yangaludde marnas samitum Tamirandu da vichkiname Ameen Narvanan marayame sasthi Katavangidu kudu Srelelang anu grihikipatavl agundu Angidu zerdhil fulamaya Isha anu grihikipatavl agundu Parishitha marayame tamirandiyamme Pabigala inyengal kuvende Ippolun yangaludde marnas samitum Tamirandu da vichkiname Ameen Pidhanam potta nam parishitha atma anusthi Adile poli polamay poolum open e kumame Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!